Hey, hola a todos, es Diepi en Let's Play Donkey Kong Country 3, Dixie Kong's Double Trouble Bueno, podremos decir que ya mi primera parte del Donkey Kong Country 3, así es Bienvenidos a este Donkey, a mi primer Donkey Kong Country Porque de hecho también haré el 2 Y el 1 quizá también, pero no tiene muchas cosas que digamos 1996, wow Es de la época de un amigo mío que le mando saludos Ok, este, Dixie Kong's Double Trouble Double Trouble quiere decir, este, doble viaje Aquí podemos ver una simple introducción muy rápida del juego Pero muy, pero muy rápida Este juego, este, es en 2D podríamos decir Tiene el mismo estilo de Mario, de perfil Solamente se va en perfil En este juego destaca Dixie, así es, Isu Y bueno, este payaso es el... No sé, no me acuerdo ya quién es, perdón muchachos Pero, es creo el primo de Chanky o el primo de Lanky Uno de los dos El cual se llama Kiddy, así es No Diddy, eh Kiddy, 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 con K Se llama Kiddy Entonces en este juego destaca, como ven, Kiddy y Dixie, así es En los Donkey Kong Country, este, siempre destaca un dúo Así es, siempre hay un dúo Hay un dúo dinámico Así es, este... Y bueno, en este juego le tocó a Dixie de nuevo Ya que Dixie salió en el Donkey Kong Country 2 Y a Kiddy, que es nuevo De hecho, Kiddy recién sale en este Donkey Kong Country No ha salido en los anteriores No ha salido ni en el 1 ni en el 2 Y este es el último Donkey Kong Country para el Super Nintendo Este... Como yo les dije anteriormente antes de hacer este juego Creo en el final de Mario RPG Que este juego no es tan largo Pero sus gráficos de este juego son bonitos para el Super Nintendo La verdad Son gráficos... Se parecen a los de Mario RPG Pero como que un poquito más retocados y perfeccionados Obviamente, ¿no? La movilidad quizás no es la misma que el Donkey Kong Country 1 ni del 2 Porque la movilidad del Donkey Kong Country 1 Era muchísimo más rápida La del 2 fue un poquito menos Y esta es un poco menos menos, ¿ok? Pero en sí es un buen juego A mí me encanta, la verdad Fue un juego de mi infancia también Del Super Nintendo, obviamente Y bueno, pues ¿Qué más puedo decir? Que este juego Como muchos usuarios, muchos suscriptores me han dicho Muchachos Obviamente este juego es un poco Corto Pero si haga... Yo obviamente lo voy a completar al 100% Obviamente Es obvio Y si hablamos del 100% Obviamente Vamos a agarrar todas las DKs y los bonus de cada nivel Y obviamente eso va a ser, creo, un poquito más largo quizás, ¿no? Y bueno, y todo eso Ok, muchachos Comenzamos con Donkey Kong Country 3 Este, aquí hay para elegir Uno Este es para dos Pero con amistad O sea, los dos Contra todo el juego Y esto es los dos Pero aparte O sea, son enemigos, ¿ok? Les quiero decir algo muy triste Este, este juego Lo... No lo encontré Lamentablemente En... En español No hay en español El 2 Sí lo encontré en español Hay usuarios que Quizás se preguntarán O suscriptores míos Eh... Pero Diego, este... No necesitas mucho leer, ¿sí o no? Porque en verdad No necesitas mucho leer acá, ¿no? No es la gran cosa Pero... ¿Dónde, chucha? Estás, pedemierda Perdón por eso, muchachos Si no me estresa esta guá O sea, que recién comienzo el juego Y estoy estresado Poniendo mi nombre, güey Qué pendejo soy Pero, bueno Como les decía Quizás se pregunten Pero no hay mucho que leer ¿Por qué me hago tantos líos? Porque sea en español Eh... Porque... En verdad Sí hay un poco que leer en este juego Un poquito No es mucho, ¿verdad? Pero sí hay un poco Porque hay recados que hay que hacer Y cosas simples, ¿no? Las cuales No sé si entenderé en inglés Por eso le digo una vez Antes de comenzar, muchachos Eh... Si traduzco mal No me corrijan, por favor Ya sé que no sé mucho inglés La verdad Pero voy a hacer lo posible Eh... Me dio pena no encontrarlo en español Porque hay gente que sí ha traducido El Donkey Kong Country 2 en español Y el 1 también Entonces... Ah... Me da cólera, ¿no? Pero, en fin Comenzamos De hecho Este Donkey Kong Country Este... Este que estoy jugando El 3 Este... Es el que quizás tiene más textos Entonces por eso lo quería en español Pero bueno Aquí vemos a Grinkly Esta es la abuela de DK64 Así es La que murió en Donkey Kong 64 Hola, es mí La señora Grinkly Kong Ah, su madre Qué mierda es esto Dios mío I found life too heavy At the school Dice que estaba en la escuela La vieja de mierda Cuando estaba en la escuela Y la huevada Que era una vieja pendeja Y... Este es el punto de grabación Así que si queremos grabar Aquí tenemos que ir donde Grinkly Entonces, si queremos grabar Tenemos que venir acá Y grabamos Ok Aquí podemos ver nuestro estado Este... Tenemos en el tiempo 0, 0, 0 Entonces tenemos 0 Mejor me cayó Si así Entonces abajo vemos un pájaro Entonces yo les digo Voy a decir una vez muchachos Este... A la derecha del tiempo Tenemos... A la derecha del tiempo Del relojito Que es el tiempo que nos estamos Demorando a jugar Desde... A partir de ahora en adelante Este... Bueno, a la derecha Tenemos el por ciento A la derecha Las monedas Dekey Abajo tenemos las monedas Las cuales nos van a servir Para comprar objetos Los cuales nos van a ayudar Al cien por ciento Para completarlo De ahí vemos las monedas bonus Que son las que dicen B Y a la derecha Tenemos los pajaritos Esos pajaritos No cre... Ah, bueno, sí, no Sí, sí Ya salen en el juego Esos pajaritos No me acuerdo muy bien Cómo se llaman Ah, ya me acordé Son los Banana Birds Los... Pájaros de... Plátano Ja, ja Sí, así es La verdad que sí Me gusta su nombre Banana Birds Eh... Yo le digo una vez Estos pajaritos Los han hecho Querer hacer Igualito a las hadas Donkey Kong 64 Así es Es como que un extra del juego Por ejemplo En el Donkey Kong 64 Fueron las hadas En el Donkey Kong Country 3 Que estamos jugando ahorita Son estos pajaritos Los llamados Banana Birds Pero no se preocupen Que no necesitamos cámaras Solo necesitamos un poco De pensamiento Para obtenerlos en este juego ¿Ok? Abajo tenemos varios signos De interrogación Estos signos Van a salir objetos En cada signo Podemos apreciar Unos 8 signos Entonces vamos a tener Que completar 8 objetos En todo el juego No es la gran cosa Es un juego simple Completo Y bonito No te preocupes Dixie Siempre estaré Listo para ayudarte Trata de no Tú No No me molestes Cuando Trata de no molestarme Mientras hago ejercicio Ok Seguimos por aquí Vamos a ver El bazar Del El bazar General Store El bazar del general Entonces a ver Vamos a entrar Y podemos ver Es un oso Así es En este juego Van a destacar Bastante los osos De hecho en este juego Los osos van a ser Los que nos venden Y la huevada Hola ¿Cómo está Dixie? La huevada Todos mis hermanos Están en todas las islas De este juego Llega Donde cada uno Salúdalos Viaja Y Como que investiga Lo que quieren Así es Entonces Si así es En este juego Hay un montón De osos Esta isla Podemos decir Que es la isla De osos En el Donkey Kong Country 1 Comenzamos en una isla En la isla De Decay En el 2 Comenzamos En el Gangplank A León En el barco pirata De K.R.O. Pero Donkey Kong Country 3 Es como que algo diferente De hecho Son enemigos diferentes Ya les dije Es un poco más exótico Tiene otro inicio Tiene otras partes Tiene otros niveles Y la huevada Ok Entonces Así es Entonces hay un montón De osos En cada isla Y así es Los osos son los que Nos van a joder ¿Por qué? Porque algunos osos Van a querer otros recados Otros otros Vamos a tener que enviarles cosas Y la huevada Entonces Como que hay que tener Un poco de paciencia Pero es muy fácil La verdad Ok Si ustedes tienen paciencia Para juegos así La verdad yo lo tengo No les va a ir nada mal Atrás podemos ver Una caparazón Una coraza Que es este Una Bueno una lupa Y este Una concha de mar Ok Eh Ustedes dirán Pero para que chucha servirán Ahorita no tenemos Nada de plata Estamos más misios Que el chavo Entonces Nos vamos por el momento No 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 quiero nada Pendejo Chau 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 Para irse más rápido Yo siempre presionado derecha Y se va Y no tienen que escuchar O leer sus estupideces Que dice el pendejo del oso Muy bien Aquí es Funky's Rentiles Ahora funky En este juego En este juego Funky No es armonía En este juego Es un pendejo Que arregla botes Pendejo de mierda Si En el Donkey Kong 64 Si quiera Se dedicó Algo más Jodido Acá solamente Arregla botes Pendejo Entonces aquí Lo que nos dice es Nos dan a A Cranky Nos da A este A Ay concha tu madre Me estoy rayando ya A Kidi Si así es Es que a veces me confundo Diciendo Didi Kidi Ok A Kidi A Kidi A Kidi A Kidi Tengo que repetir las cosas Su nombre este pendejo Porque no es tan fácil Siempre me he confundido Con el nombre de este payaso Este payaso Yo le voy a llamar El pijamero mierdón Lo han sacado de su cuna Para ayudarnos Se nota que para rescatar Ah bueno De una vez le voy a decir Que K.Rool Ha sido Que Donkey Kong Ha sido otra vez Raptado por K.Rool Y adivinen quién más Didi también Entonces en este juego Tenemos que rescatar A Dickey Y a Didi Este Se nota Como les decía Que en este juego Ya no sabían Que Kong Sacar Para que me saquen Un pijamero mierdón De la cuna Que pendejo Dejamos de criticar Y comenzamos el jueguito Entonces Desde aquí ya comenzamos Aquí podemos elegir Si arriba ven la lucecita Que dice Motorboat Barco a motor Y salir de Bueno De la cabina O de Los barquitos De De Chunky Muy bien Entonces Motorboat Lo elegimos obviamente Más adelante Nos van a ir dando Barcos más Mucho más Mucho mejores Pero en fin Ah no Este es Funky LOL No era Chunky Entonces por las huevas Hablé Que De ahí era En Donkey Kong 64 De la armoría Porque este es Funky LOL Funky Funky LOL ¿Quién chuches era Funky? Su primo Hay un momento Me estoy confundiendo Chunky Crunky Funky Así estoy bien Mejor me callo Si es que Todos los nombres De los monos Son lo mismo Failsazo Muy bien Entonces ¿Qué es lo que hice acá? Aquí el barquito Este Lo podemos mover Este Vengo estas roquitas No podemos aún acceder A las rocas Tenemos que Movernos Por donde podamos Lo que me encanta Donkey Kong Donkey Kong Country 3 Es que no es como Donkey Kong Country 1 Y Donkey Kong Country 2 Porque en esos Donkey Kong Como que los mapas Son mucho más diferentes Y son más Simples ¿No? Ni siquiera nos daban Botes ni nada Pero aquí podemos apreciar La ayuda de un bote Y más cosas por ahí Que tengo que investigar Pero no podemos pasar aún Porque tenemos un bote normal Ustedes dirán De una vez Les digo Es un spoiler simple Como miércoles Pasamos por estas piedras Más adelante Cuando tengamos Un bote bueno Mejorado Vamos a poder pasar Por estas rocas pendejas Ok lo que hice Lo que hice acá Fue esto En todas las islas Decay Este van a haber Este tipo de cuevitas Nos vamos a tener Que asomar a ellas O sea En este trocito de arena Tenemos que presionar Este B Y se van a romper Entonces ¿Para qué son estas cuevitas? Para En cada cuevita Hay un banana bird Escondido El cual vamos a tener Que ganarlo Van a ver ahorita De qué forma Entonces Bueno ¿No? Como que puede ser un poco jodido Encontrar todos No me acuerdo muy bien Cuantos son muchachos La verdad Pero Obviamente Los voy a sacar todos Al 100% Va a ser este juego Bueno Entonces comenzamos Bunchy Beach Es un juego simple El cual es de memoria Entonces Me concentro Amarillo Amarillo Verde Rojo Muy bien Entonces Ustedes dirán ¿Cómo miércoles Hacemos esto? El amarillo es la B El verde es la Y El azul es la X Y el rojo es la A Entonces Ponemos dos veces amarillo O sea Dos veces B Una vez Y Y una vez A La X no la usamos Porque el azul no se alumbró Tiene que ser obviamente En el mismo orden Que se alumbran Y nosotros lo tenemos que hacer Muy bien Y ganamos nuestro primer Banana Bird Ok Este Voy a completar El primer nivel Así es El primer nivel El 1 del 1 Así es Lo voy a completar ahorita No se preocupen Así es Mi descripción va a ser muy simple En este juego Mi descripción va a ser abajo Vamos Voy a poner todos los niveles Que he destacado En cada episodio En cada video que haga Todos los niveles que he pasado Al 100% van a ser No se preocupen Por eso muchachos Muy bien Comenzamos Este es el primer nivel O sea No es el primer nivel nivel Es el primer sector Podríamos decir ¿Ok? Es como decir Jungle Javes Así es Pero obviamente más chiquito ¿No? Porque es Super Nintendo Entonces este es Lake Orangotanga El río Orangotanga Ese nombre Pepe más pendejo Ok y así es Vemos un nuevo ambiente La música de hecho De Donkey Kong Country 3 Siempre me ha agradado Su musiquita de las islas Es bien bonita Es una música Que nunca me ha aburrido O sea Porque si podemos ver el fondo Si ustedes pueden apreciar La música del fondo Es una musiquita de islas ¿No? De todos los Donkey Kongs Pero la de Donkey Kong Country 2 Siempre me aburrió un poco Y la de 1 también Pero la de 3 nunca me ha aburrido En verdad Siempre me ha parecido bonita Siempre Ok Este Continuamos Este es El primer nivel Los niveles van a ser por banderitas Así es Como ven Es una banderita Cuando es un nivel nuevo Sale una banderita negra Nueva Que dice K K.R.O.L. Ok Para ver si el nivel se ha completado Que yo no mal recuerde A la banderita le tiene que aparecer Otra banderita triangular Si ya hemos agarrado La moneda DK Ok Y si hemos agarrado los bonus Tiene que estar bien colorida Así es Bien, bien, bien colorida Muy bien Comenzamos Pero yo una vez les digo Que en los Donkey Kong Country 3 No, que hable En los Donkey Kong Country Mientras Con el mono que terminamos Con el chimpancé que terminamos Por ejemplo En este juego puede ser O Dixie O Kidi Este El color se va a quedar Pegado a la bandera Terminamos con Diddy El color va a ser obviamente rosado Y si terminamos con Kidi Va a ser obviamente celeste Lakeside Limbo Primer nivel Muy bien Pueden ver los gráficos A mi me encantan la verdad Uh, Rashimito Wow Que bonito Hace tiempo que no juego Voy a llorar Wow Que bonito jugar de tiempo Estos juegos Y lo bueno es que aún no le pierdo No le No le he perdido la práctica Me siento tan chingón Jugando a esta hueá Muy bien Aquí lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Con Select Con B saltamos Con Select Seleccionamos al mono que queremos Obviamente Con A Lo cargamos A cada uno Si Kidi carga a Dixie Va a ser bien práctico Pero si Si Dixie carga a Kidi Imagínense Pues huevón Miren De hecho ahorita lo voy a hacer Miren como le pesa A la pobre Dixie De hecho yo me acuerdo Cuando yo jugaba Con mis primos esto Decíamos que Dixie al final Siempre le salía Una hernia Huevón Pobre Dixie Muy bien Este La cargamos Podemos saltar Con B Así es Y Saltamos Y la tiramos Para el lado que queremos En este caso La he tirado para arriba Porque hay secretos Los globos rojos Nos dan una vida Los globos verdes Nos dan Tres Si no me equivoco O dos Y los azules Nos dan cinco Que no mal recuerdo Entonces No 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 Los rojitos Nos dan uno Los azules dos Y los azules tres Y los verdes dos Si no me equivoco Más o menos Muy bien Entonces vamos Estos son los globos rojos Entonces nos han dado dos vidas Ok A ver Tan 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 La musiquita Me gusta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Yami Me cayo Este En cada nivel Hay letras Así es Ya saben bastante Los que han jugado Que son las letras K La O La N Y la G Para completar Cuando completamos estas letras Nos dan vidas Así es Entonces obviamente Voy a tratar yo De completar todas las letras Yo sé que esto no ayuda Al porciento de hecho Pero siempre me ha gustado Todo completarlo Entonces comenzamos Voy a agarrar a Dixie Para que me facilite el juego De hecho con Dixie El juego va a ser mucho más fácil A ver Mueran hijos de perras Estas son las ratitas Del Donkey Kong Country 3 Que podemos apreciar No tan bonitas Que digamos Estos son los Kremlings Estos Kremlings Si tienen cara de machón De machones Estos no son gays Como en Donkey Kong 64 Estos Kremlings son gays Ahorita lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Venga un huequito acá Un huequito roto De la madera Siempre que veamos Huequitos rotos De la madera Es buena señal Para un bonus O para hacer algo Lo que tenemos que hacer Acá en tal caso Es agarrar Con Dixie Cargar a Kidi Y tirarlo contra el hueco Así va a romper No, no No te voy a romper Pendejo Si En este juego Es bien gracioso Lo que va a pasar De hecho ahorita voy a romper Como ven Pa Lo rompe Y nos sometemos al bonus En cada nivel Hay dos bonus Solamente dos muchachos De una vez les digo Que solamente hay dos bonus Este es el primer bonus Que es Recolectar las 50 estrellas Algo muy simple Podríamos admitir Ya Creo que ya está Muy bien Así es Las 50 estrellas Fueron recolectadas Obviamente el nivel De dificultad De agarrar las estrellas Va a ser más Más en cada nivel Obviamente Pero en fin Seguimos Este Algo curioso Si cambiamos A la Kidi Y tiramos a Tiny Se va a quedar llorando Algo gracioso Pero en verdad No me gusta hacerlo Porque no me gusta Ver llorar a Dixie Dixie es muy 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 Este Pendeja Es muy chingona Para mi Me gusta bastante Si me dicen Si ustedes preguntan A quien prefiero A Tiny A Dixie Yo prefiero a Dixie La verdad Si prefiero a Dixie Es más chiquita De hecho en el Donkey Kong 64 Pueden creer que Tiny Es más pequeña Que Dixie Porque parece Creo que en el Donkey Kong Aquí es la DK Uy me olvidé explicar Muchachos Vimos Un cocodrilo Un cocodrilo acá Parado como Pinga erecta Agarramos este barril Vimos que Vieron que lo tiré Contra la pared Y rebotó Así es Como ven La DK Son sus escudos De los Kremlins En este juego Entonces lo que tenemos que hacer Es Trucos O maniobras Para que los barriles Siempre le caigan Por el trasero Así es Porque No va a servir de nada Tirarlo en la cara Porque está con la Moneda DK Que le sirve de escudo Y así es Como les decía En Donkey Kong 64 Parece que Dixie Es más viejita Que Tiny Tiny de hecho Es una mona Más pequeña Aquí podemos ver Que Kitty Es un tremendo Bebe de miércoles Si hasta el culo Si o no Ok aquí voy a hacer Mi poder de vuelo Ustedes dirán Como uso mi poder de vuelo Aquí son dos monedas Las cuales están ocultas Algunas monedas Como pueden ver Ahorita son invisibles Si las agarramos de la nada Como uso mi poder de vuelo Salto Y dejo apretado Y y vamos a la dirección Que queremos Con Y Hacemos ataques De movimiento En este caso Hacemos ataque De movimiento De cola de Dixie Agarramos un globito Y este barril Que acabamos de agarrar Es la mitad Ay cucha tu madre casi Este barril Que acabamos de agarrar Es la mitad Muy bien Que rica agua Me encanta Saben porque muchachos Justo ya también He grabado el video De Donkey Kong 64 De Gloomy Galion Y me encanta Porque es pura aguita Pura agua limpia No se Me encanta la verdad Los paisajes Toda la agua Toda la maña Me encanta Ok si Acá vamos En este espacio vacío De hecho Ustedes dirán Por qué no he puesto Un espacio vacío No Vamos a ver que Encontramos un globo verde Escondido El cual nos da dos vidas Entonces ya me acordé El globo verde Nos da dos vidas Y el azul Nos da tres vidas Así es Tres vidas Es bastante Si o no Y el segundo Y último bonus De este juego Que llega a este nivel Agarra las 15 bananas verdes Este es un nuevo juego Que han inventado En el Donkey Kong Country Que es Agarrar las bananas verdes Que aparecen Van apareciendo Y tenemos que agarrarlas Nos dan tiempo Así que Puede ser que En algunos niveles En algunos bonos Me jode un poco Pero en este no La verdad Porque Me parece muy sencillo Le tengo mucha costumbre Y mucha práctica A este juego Y nunca me ha resultado Muy problemático De todas las veces Que he jugado Super Nintendo Pero obviamente Se va complicando más Se va complicando más El tiempo La dificultad De agarrar las bananas Y el ambiente Que nos dan No es tan fácil Muy bien Aquí tenemos A un elefante Yo les digo una vez Que este elefante Han tratado de Hacerlo como el Ramby Del Donkey Kong Así es El Ramby El rinoceronte Que todos lo conocen Pero esta vez El Donkey Kong Contra el 3 Es un elefante El cual Dixie Le está haciendo cariñito Ay que linda Que linda Dixie Siempre me ha gustado Tiene una carita Así de niñita Miren como soba La espalda del elefante Bien bonita La verdad Puedo decir que si Por eso no me gusta Criticarla Para nada Es la mejor Chica Esa Dixie Ok Me dejo de huevadas Este pájaro Siempre Este Nos va a joder Y tenemos que Saltar encima De él Y siempre Nos va a dar algo En este caso Vemos que es una Que es la letra G Para completar Kong Como ven que estoy haciendo Estoy aspirando El barril Como lo aspiro Siempre que tenemos Al elefantito Dejamos apretado Y Junto a un barril Y aspiramos Y aspiramos El barril Pero ahorita No lo he visto Así que vete a la concha A tu madre Muy bien Completamos Las Kongs Y nos van a dar 11 vidas Perfecto Otro barril Que no se para que Supongo que para este Kremlin Ahorita hay algo Bien curioso Ahí Es un globo azul El cual lo voy a coger Como Si no lo recuerde Siempre cuando tenemos Un amiguito Un compañero Podemos soltarnos De él presionando X Entonces lo que voy a hacer Presiono X Y me facilita A subir al globo Ya que es un doble salto Muy bien También lo podíamos Haber agarrado De esta manera Que es la cual Saltar y volar Aunque no creo Porque estaba bien arriba Pero bueno En fin Nos dan una moneda Siempre que Siempre les No es No es necesario Conservar un animalito Un amigo Pero siempre Si ustedes quieren Una vida o algo Por el estilo Como en este caso Que es un letrero Que dice que ya no se admite Elefantes El elefante pasa por ahí Y nos van a dar algo a cambio Puede ser una vida Un racimo Unas monedas Entonces yo les recomiendo Que los guarden Como en tal caso Lo he hecho acá Aquí hay bananas Escondidas Siempre les recomiendo Que en estos lugares ¿Cómo podría llamarlas? En estos lugares Este Pendejos Que parece que no hay nada Siempre va a haber algo Siempre Siempre En este juego Siempre va a haber algo En esos lugares Que parece que no hay nada Y acá vamos Lakeside Limbo ¿Cómo se acaba? Vemos esta banderita Que se parece Bastante Puedo admitir Que se parece bastante Al Mario Bros. 1 La cual saltamos Y bajamos Y la bandera Se pone de color Rosadito De blanco Cambia a rosadito Hoy transparente El color que estaba Ahorita podemos ver Obviamente Que el color Deluxe Al Limbo La bandera del color Deluxe Al Limbo Ahora es rosadita Y podemos ver Una bandera triangular Como le dije Amarilla Que quiere decir Que agarramos La decay Entonces Lakeside Limbo Ya está completamente Al 100% Ahora muy bien muchachos En el siguiente episodio Continuaremos Con Esta escena Que es el mundo Lake Horango Tanga Y nos va a tocar Doorstop Dash Que parece una casita Yo les digo Que en este juego Fíjense En donde Se ubican las banderas Por ejemplo En Lakeside Limbo Se ubicó En un puente Con agua Y de que fue el nivel Obviamente De puente con agua En esta banderita Se ubica En una casa En una casa Entonces obviamente El nivel va a ser De una casa Y de madera Ok Entonces nos va Al siguiente nivel Que diga En el siguiente episodio Pendejo Cuídense Bye bye Los quiero bastante muchachos Adiósito Espero que les haya gustado El primer episodio De Donkey Kong Country 3 El cual Ahorita llevo 24 minutos Si no me equivoco No Muy bien muchachos Espero que les haya gustado Este episodio especial De la primera parte Bye cuídense